Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Nosotros queremos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros este año. Ha sido muy bueno, misericordioso, nuestra casa, nuestra familia. Y nosotros queremos desearles a ustedes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Les amamos y les bendecimos mucho que cerremos este 2020 con mucho éxito y vamos con todo este 2021! ¡Vamos! ¡Les deseamos un próspero año nuevo este 2021! Declaramos puertas de bendición y de trabajo. Declaramos que el ángel del Señor nos guarda y nos protege todo este año que viene, el 2021, y que tendremos puertas de bendición, de trabajo. Y declaramos que el ángel del Señor nos guarda de toda enfermedad, nos protege de todo ese virus que anda. Y declaramos que seremos santos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, es hecho Espíritu de Dios. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Hola, les deseo una muy bonita Navidad y Año Nuevo. Espero que se les pase muy bien a mis familias y seres cercanos. ¡Beneciamos! En este año 2020, la familia Aranda Andrade, les deseamos a todos una... ¡Bendecida Navidad! En Navidad les deseamos a toda la familia, deseamos que pasen felices fiestas, pastores y a toda la iglesia, que el Espíritu Santo ilumine su camino, y que nuestro Señor Jesucristo traiga mucha paz y mucha armonía en estos momentos que lo necesitamos. Les amamos, les bendecimos y les deseamos que sean muy, muy felices y que este próximo año 2021 esté lleno de muchos éxitos y sobre todo de mucha bendición y mucho amor del Espíritu Santo. Que el Niño Dios nazca en el corazón de todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Bendición! Todo va a estar bien. Sí, Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Oh, sí, Señor! El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Estamos en tus manos, Señor. El Creador del Universo venció toda ansiedad. ¡Fortalece, Señor, Señor! Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. ¡Oh, sí, Señor! ¡Díselo! Hola, amada familia. Les amamos, les bendecimos, les saludamos a la distancia y queremos desearles un fin de año lleno de gozo, paz y regocijo. Y declaramos que este 2021 estará lleno de milagros y prodigios, lleno de adoración y de servicio. Y sobre todo, lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Les amamos, expectantes, lo mejor está por venir. ¡Feliz Navidad! La familia Vázquez y Herrera. Les deseamos una muy feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. ¡Felicidades! Sabemos que este año ha sido diferente para todos, pero aún así, venimos a darte un mensaje de amor y esperanza. Jesús es nuestro Salvador y gracias a Él estamos aquí. Así que nos gozamos por eso. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Te deseamos lo mejor de lo mejor y te mandamos muchos abrazos. Pastores, los bendecimos. Sabemos que ha sido un año de muchos cambios y muchos retos, pero también sabemos que vienen cosas buenas y tenemos esa fe y esa esperanza. Les deseamos una feliz Navidad y el mejor 2021. Miles de bendiciones para este 2021. Declara en el nombre de Jesús que este año será el mejor año de tu vida, porque la bendición de Dios está con nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo te llene, llene tu corazón, tu hogar de mucha felicidad. Les amamos, pastores, muchas bendiciones para ustedes y gracias por todo su amor. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Sí, Señor! ¡Todo va a estar bien! En las noches más oscuras, en los valles de sombra de muerte, ¡todo va a estar bien! ¡Muy feliz Navidad a todos! ¡Les deseamos que pasen unas muy bonitas fiestas! ¡Sí, que Dios les bendiga, que la pasen padrísimo en presencia de toda la familia, que la presencia de Dios les abrace, las proteja en el nombre de Jesús y declaramos que el 2021 viene lo mejor para sus vidas. ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad, Iglesia de Aviva León! Les deseamos, Toño y yo y las niñas, deseamos que tengan una Navidad sensacional, pero sobre todo que recuerden el verdadero significado de ella, que es que Jesús, nuestro Salvador, vino aquí a este mundo, se hizo hombre como tú y como yo, así que en esta Navidad, recuerda realmente qué significa y recuerda ser agradecido, agradece a Él que vino a morir por ti y por mí. ¡Feliz Navidad! Este fin de año nos volvemos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y Él se volverá a gozar sobre nosotros para bien. Que el Espíritu Santo siempre te impulse adelante en este 2021 con fidelidad, con fe, con fortaleza, con fuerza y con firmeza. Les amamos y les bendecimos y de parte de Aviva León les deseamos una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todo va a estar bien! ¡Oh sí, Señor! ¡Todo va a estar bien! ¡Oh sí, Señor! ¡El mundo en su mano está! ¡Tu mundo en su mano está! ¡Estamos en tus manos! ¡El creador del universo! ¡Oh! ¡Venció toda ansiedad! ¡Fortaleza, no, Señor! ¡Tu mundo en su mano está! ¡Todo va a estar bien! ¡Dile, todo va a estar bien!